hola a todos cómo están bienvenidos a las pruebas de floración de floritec para este año 2020 como pueden observar tenemos todo nuestro surtido disponible aquí en colombia y adicionalmente tenemos nuestras nuevas introducciones para esta versión de este año así que acompáñenme en este recorrido virtual en el cual podrán observar cada una de nuestras variedades en todas sus colores formas y tamaños de los tipos de crisantemos los cuales son desistos novedades santinis y desbotonados bienvenidos nuevamente y disfrútenlo por favor y recuerden para nuestras próximas ediciones cordialmente invitados semana 35 la semana del crisantema muchas gracias